Listo Entonces esto hemos visto Estamos acá Entonces miren Se acuerdan que hemos visto indicadores de estructura Que es la accesibilidad La disponibilidad A ver, es que ustedes no les hice algunas Creo que esto ya Acá Indicadores de estructura Vimos la accesibilidad La disponibilidad, la adecuación Cuando hemos visto los indicadores de proceso Ya es lo que se produce Por eso es un proceso que se produce Con los recursos humanos Los recursos financieros Los recursos materiales La infraestructura Todo eso es el trabajo Que da todos los que pertenecen A un servicio de salud Y van a producir consultas Partos, vacunaciones, etcétera El uso Es la intensidad de uso Cuántos en promedio O sea, cuántas atenciones en promedio Reciben los usuarios Y la extensión de uso Que es la proporción de la población Que hace uso Del servicio de salud Luego tenemos la utilización Es decir El recurso utilizado Entre recursos disponibles Por ejemplo Ocupación Camas La productividad Son los servicios Alcanzados Según los recursos disponibles O sea Si un médico Atiende cuatro consultas Por hora En el día Puede usar cuatro horas Sería cuatro por cuatro Dieciséis horas Por medio Entonces Si yo tengo dos recursos Tendría que considerar Aquí abajo En recursos disponibles Dos Y cuántos servicios Cuántas consultas Se ha hecho Se ha hecho treinta y dos Treinta y dos Entre Entre recursos disponibles Dos médicos Entre dos médicos Eso es productividad Y el rendimiento Es cuánto en realidad han hecho Acá Es lo que deberían de hacer Mientras que el rendimiento Es lo que han hecho ¿No? De repente han hecho más consultas Entonces Va a salir más servicios Entre los dos médicos Que se ha hecho Utilizado Y así funciona Para cualquier recurso ¿No? Sala de operaciones Etcétera Bien Y la calidad Que hemos dicho Que se mide Mediante estándares De calidad Que son Que miden Capacitación De personal Que miden La calidad De la infraestructura Eso lo dice Indesi Indesi Que califica La calidad De la infraestructura También mide Si tiene servicios Adecuados Como por ejemplo Luz Agua Desagüe Todos esos servicios Eliminación De residuos Óleos Contaminados Etcétera Y la calidad También es Desde el punto De vista De Los medicamentos Que tiene Los equipos Que tiene Para brindar Un servicio De calidad También puede ser La satisfacción Del usuario En calidad Nos quedamos Aquí ¿No es cierto? O hicimos esto Creo que no No hicimos esto Nos quedamos En calidad Sí Entonces Nos falta Esto Indicadores De resultado Entonces Como hemos visto Recuerda Las cajitas Las cajitas Que hicimos Las tres cajitas La primera Es la estructura La segunda Que es la que llaman Caja negra Donde son los procesos Y el último Es la cajita De resultados Entonces Los resultados Se miden Mediante Estos cuatro Indicadores Por ejemplo Cobertura Es la proporción De personas Con necesidades De salud Que reciben Atención A ver Vamos a ver Que es cobertura Vamos a poner Un ejemplo La vacunación Es una actividad Que permite Entender Todas estas cuatro Indicadoras Vamos a utilizar Entonces Vacunación Entonces Cobertura Digamos que Hay cien niños Que necesitan vacunarse Cien niños ¿Ya? Y entonces Yo vacuno 80 ¿Cuánto será La cobertura? 80% ¿No es cierto? Si se logra Vacunar A 90 90% De cobertura Y entonces Es la cantidad Del porcentaje De Proporción De personas Con necesidades Que reciben Atención O sea Que Es fácil Calcular la cobertura A ver Les hago una pregunta Si se ha entendido Esto ¿Podrá haber Una cobertura De 110%? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Participen Pues Participen Sí, doctor ¿En qué situación Podría haber? Podría verse Cuando Se supera Por ejemplo La cantidad De personas Que se tenía Esperadas Que reciban Atención Claro Por ejemplo Yo tengo Digamos 100 niños Para vacunar ¿No es cierto? Y cuando voy A vacunar En la cola Hay 110 ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado Es que Esos otros 10 No pertenecen A mi sector Pero Como se han enterado Que mi sector Se trabaja bien Se cumple Se Se respeta Todas las normas Entonces Se vienen De otro sitio Es lo que ha pasado Con La vacunación Para el COVID ¿No es cierto? Recuerden que A veces Gente de un sitio Se va a otro Y entonces Uno planifica Que debe O sea Su cobertura Debe ser el 100% Es decir Los 100 niños Deben ser vacunados Pero de repente Vienen 10 más De otros sitios Y no se les va a dejar Se les vacuna Entonces Mi cobertura De 110% Muy bien Luego viene Lo que es eficacia Es el logro De objetivos O metas Por ejemplo Yo no quiero Vacunar Al 100% Ya de hecho Sé que Hay gente Que no quiere Vacunarse Ya entonces Yo planifico Que de los 100 Que necesitan Atención De los 100 Que necesitan Atención Yo voy a planificar Que solo voy a vacunar A 80 Esa es mi meta 80 Ya Y entonces Si yo Vacuno A esos 80 He completado Mi meta He logrado Mi meta Eso se llama Que el programa Ha sido Eficaz A eficacia Porque lo que Se planificó Se tuvo como objetivo O se logró Ese objetivo Está claro Eso se llama Eficacia Que es diferente De lo que es Eficiencia Y efectividad Hay mucha gente Que habla igualito Para eficacia Eficiencia Y efectividad Lo hablan como Si fuera igual No es igual Cada cosa Es diferente Y entonces Eficacia Que ya hemos dicho Logro de objetivos O metas Pero eficiencia Es el logro De estos objetivos Pero con menor Número de recursos Muy bien Por ejemplo Seguimos con El ejemplo De la vacuna Yo tengo que vacunar A 100 personas En un día Te lo digo Yo necesito Para vacunar Cuatro enfermeras Y ahora ¿Y ahora qué hago? Puedo hacer Dos cosas Que esas Enfermeras Solamente Seguen vacunar Y otra gente La apoya Y entonces Rápidamente Vacunan A los 80 Eso puede ser O Que en realidad Debería De tener Cuatro enfermeras Pero solamente Va a vacunar Con dos Que trabajan Más rápido Bueno Esa es una posibilidad Otra posibilidad Es que Y Que Necesito Cuatro enfermeras Pero solamente Tengo dos Entonces Hago una solicitud A la escuela De enfermería De la Universidad Católica Y les pido Que por favor Dentro De su programa De responsabilidad Social Me proporcionen Dos o tres O cuatro Estudiantes Del último año De la enfermería Que lógicamente Ya saben Colocar Vacuna Y que Están capacitadas Para ello Y que nos apoyen En La vacunación Y entonces A estas personas No se les va a pagar Un honorario Se les da un refrigerio Y nada más Entonces Con menos Con menos recursos He logrado Mis objetivos Entonces El programa Ha tenido Una buena cobertura Ha tenido Una buena eficacia Y una buena eficiencia ¿Listo? Se entiende ¿No es cierto? O sea La eficiencia Ya es objetivos Pero con Menores recursos Con menos plata Con menos personal Con menos material Etcétera Pero ¿Cuál es El otro término? Efectividad ¿Y qué significa Efectividad? Es la que mide El impacto En la población ¿Y cómo puedo medir El impacto En la población? Si yo he vacunado A 100 personas A los 100 niños Esa es mi cobertura El 100% ¿Qué significa? Que no debe haber Ningún enfermo Con esa enfermedad Por la cual Se ha vacunado ¿No es cierto? Entonces Si no hay ningún enfermo La efectividad Del programa Ha sido Excelente ¿Pero qué pasa Si es que Aparecen 10 casos De De enfermedad? Entonces Ya no puedo hablar De que tiene Una buena efectividad Tiene una efectividad Del 20% 10% Perdón O 60 70 Según El porcentaje De Personas Que ha sido Realmente Protegida Por La vacuna ¿Se dan cuenta? Entonces Es importante Que ustedes sepan Eso Una cosa Es cobertura Otra cosa Es eficacia Y otra cosa Es Lo que Se llama Efectividad No es Lo mismo ¿Ya? Entonces Tenga mucho cuidado En Utilizar Adecuadamente Estos indicadores De resultado Bien Ahora vamos a ver Otro problema Ya en epidemiología Que hemos dicho Que uno de sus usos En epidemiología En epidemiología Es la causalidad Es decir Establecer La causa De las enfermedades ¿No es cierto? Y entonces Ahí hay pues Todo un tema Que tenemos Que estudiar Mucho tiempo Se ha considerado Como Causa De una enfermedad Una sola Este es un modelo Causal De tipo Simple Simple O defecto Simple Y entonces Una causa Determina un efecto Por ejemplo Se decía Que El vacilo Tuberculoso Producía La tuberculosis Y listo Se acabó El asunto Pero hemos visto También Les he preguntado Que muchas veces Hay personas Que tienen El vacilo Y no tienen La enfermedad Entonces ¿Cómo es eso De que Solamente El vacilo Produce La enfermedad? No Hay otros factores Que tienen que contribuir Para que el vacilo Produzca La enfermedad Por lo tanto Ese modelo Simple De causa Simple Efecto Simple Ya muere Ya no Generalmente Ahora en este momento Es raro El modelo De causas Simple Efecto Simple Por ejemplo El de la rabia Eso todavía Se sigue considerando El modelo Causa Simple Efecto Simple Entra el virus A una persona Por más Inmunidad Que tenga Que tenga Que esté bien Comidito Que tenga Plata O que no Tenga Plata Que tenga Educación Igualito Le da la rabia Y se muere ¿No es cierto? Ese es Pero ya son Cada vez Menos Los Los problemas De Salud Que Obedecen A una Al modelo De causa Simple Efecto Simple Por ejemplo Se pensaba El cáncer Cervical Miren Aquí hay una Cosa interesante Porque Muchas veces Hay enfermedades Crónicas Que se pensaban Que eran Degenerativas Que no tenían Un agente Infeccioso Pero se está Demostrando Que existe Un agente Infeccioso Y entonces Por ejemplo El cáncer Cervical Que decían Pues el cáncer Ya Bueno Tiene muchas causas Pero ¿Quién es el que Estaba desencadenando Todo este proceso? Un virus Que es el virus Del papiloma humano El carcinoma Hepatocelular Otro cáncer Está metido ahí El virus De la hepatitis B El virus De la hepatitis C La úlcera Péptica No recuerdo Mucho Cuando estudiaba Medicina Bueno Había La úlcera Péptica Se les daba Ansiolíticos Se les daba Antiácidos ¿Por qué? Porque se decía Ah, esta es una enfermedad De los Leptosómicos No sé si han Escuchado eso La tipificación De las personas De los leptosómicos Esas personas Flacas Enjuntas Que Se enojan De todo Entonces Ah, ese va a ser Ulceroso Todo flaco Sin embargo Poco a poco Se comenzó A estudiar La úlcera Péptica Y se encontró Que el trasfondo De ello Era el Helicobacter pilar Y lógicamente Cambió Y lógicamente cambió El tratamiento Cambió todo Ahora ya no se da Pues ansiolítico Se le da Las drogas Antibióticos O Fundamentalmente Antibióticos Que van a Mejorar O desaparecer El licobacter pilar Y se soluciona El problema El carcinoma Gástrico Igual El licobacter pilar Está muy Adociado A esto La enfermedad Isquémica Coronaria Miren Una enfermedad Que Todos dicen Ah, bueno Tienen que ver La herencia Pero se ha encontrado También La clamidia Neumonía Es la que estaría Causando este problema La diabetes Mellitus Tipo 1 Un entero virus La artritis Reumatoide Miren Una enfermedad Degenerativa Se ha pensado Pero Está asociada A Micoplasma O otros Agentes Susceptibles A Tetraciclina Como las Clamidias Por ejemplo La enfermedad De Crohn Al micobacter Para tuberculosis La sarcoidiosis Al virus Herpes Humano 9 La litiase Rinal Miren Una cuestión Parece que Parece que Para simplemente Mecánica Es una Nanobacteria La esquizofrenia Una enfermedad Típicamente mental Conocida desde la antigüedad Y que Pareciera que El virus De la enfermedad Borna Está metido ahí La depresión O otro problema Psicológico Está el virus De la enfermedad Borna También El sarcoma Decaposi El virus Herpes Humano 8 El Meduloblastoma De la infancia El virus JC Que es un polio Mavirus Neurotrópico Humano La esclerosis Múltiple El virus Herpes Humano 6 La enfermedad Renal Poliquística Que se considera Que es un hongo Que desencadena Todo esto Estos son modelos Que se piensen Algunos piensan Que es una cosa O esta causa Es causada Por un efecto simple Un agente infeccioso Bueno Pero más Aceptado Es el modelo Causa múltiple Efecto simple Es decir Tenemos Tres factores Que van a determinar Una enfermedad Por ejemplo Si yo hablo De A ver Cáncer pulmonar Entonces el cáncer pulmonar Ya Hábito de fumar Es una de las causas Que otra causa Puede ser Porque hay gente Que no fuma ¿No? El ambiente Que es el que puede estar Con mucho Humo De cigarrillo Y yo no fumo Pero puede tener cáncer Entonces hay otra causa Y otra La inmunidad Que también puede ser Porque por más Que esté expuesto Si hay personas Que no tienen O la herencia ¿No? Entonces ya tenemos Tres causas Que determinan Un efecto simple Entonces Esto hay que tener presente Pues En Este modelo De causa múltiple Efecto simple Pero hay otro modelo Que es modelo De causa múltiple Efecto múltiple Es decir Que varios aspectos Por ejemplo Acá Hábitos de fumar Contaminación ambiental Herencia Ya está Tres ¿Y qué van a poder dar? Pueden darme Cáncer pulmonar Pueden darme Fibrosis pulmonar O EPOC ¿No? Con unidad obstructiva O asma Ya está Miren Tres causas Pueden producir Indistintamente Tres efectos Entonces Entonces como ven Esto complica Las cosas Para hacer El modelo De causalidad Uno tiene que Tener mucho cuidado De decir Esta es la causa De esto Así a priori Quiere decir Que se tiene que hacer Muchos estudios Y sobre todo Se tiene que tener Criterios Para establecer Causalidad ¿No? Entonces se ha visto Que en medicina Existen Las causas Componentes Y entonces Cuando hablamos De causas Componentes Son todas las causas Que podrían Desencadenar Una enfermedad Por ejemplo Acá tenemos A, B, C, D E, F, G, H O O H, J, K O J Hasta J Entonces De la A a la J Son Los componentes Entonces tenemos Tres, cinco, diez Quince componentes Para una misma enfermedad Miren Quince componentes Para una enfermedad Pero No es necesario Que estén las quince Para que se produzca La enfermedad Puede ser Que sean cinco Y esas cinco Ya es Lo que se conoce Como causa Suficiente Entonces Aquí tenemos Tres causas Suficientes Que engloban A quince Causas Componentes Entonces Causas Componentes A, B, C, D, E, F, G A, F, G, H Y, J Esos son los componentes Pero por ejemplo Una causa Suficiente Puede ser La primera A, B, C, D Con eso Suficiente Para que se pongan O si no A, B, F, G, H O si no A, C, F, I, J Entonces son Causas Suficientes Entonces Cualquiera Puede producir La enfermedad Cualquiera De estas causas Suficientes Entonces Ya tenemos Causas Componentes Son tres tipos De causas Causas Componentes Que son Todas las quince Que hemos visto Causas Suficientes Las tres Que estamos viendo Y hay otra Causa También Que se llama Causa Necesaria O sea Sin la cual No puede haber La enfermedad Y entonces A ver Dentro de esas Quince Causas Componentes O Dentro de esas Tres Causas Suficientes Cual sería La causa Necesaria Que me dice A La A Muy bien Y si yo estoy Hablando de Tuberculosis Que representaría La A Porque Por ejemplo Puede ser Que la B Es nutrición La C Es asignamiento La D Es fatiga La E Es Que se yo Herencia Ya Entonces Que sería La A Vacilo tuberculoso Doctor Muy bien Porque sin El vacilo Tuberculoso No podría Haber Tuberculosis Que es Diferente A decir Que todas Las personas Que tienen Vacilo tuberculoso Tienen Tuberculosis No Pero Para que tenga Tuberculosis Tiene que tener Vacilo tuberculoso Entonces El A Es la causa Necesaria Se dan cuenta Pero Por ejemplo Si tenemos Rabia Que podríamos Decir Que sería A En realidad La causa Suficiente No tendría Que tener Cinco componentes Tendría Una Nada más Y sería ¿No es cierto? ¿Cuál sería Que sería Esa En el caso De rabia ¿A qué Equivale? ¿Sí? ¿A qué Equivaldría La rabia En la letra A ¿Quién produce La rabia? Al virus Al virus Al virus El virus De la rabia Es una Causa Suficiente Y necesaria O Causa Necesaria Y suficiente No necesito más Porque el inyecto O el perro Le muerde Y le pone El virus Y ahí Son la enfermedad ¿Se dan cuenta? Pero en otras No Entonces Hay una serie De factores Entonces Queda claro Entonces En la causalidad Tenemos Tres tipos De causas Causa Componente Causa Suficiente Y causa Necesaria En ese orden Causa Componente Acá tenemos 15 causas Componentes Para el ejemplo ¿Cuántas causas Suficientes? Tres ¿Y cuántas causas Necesarias? Una Eso es Entonces Los tipos De causas Que tenemos Ahora Como les he dicho No es tan fácil Establecer Causalidad Y para ello Se han creado Criterios Criterios Epidemiológicos El primer criterio Es la fuerza De asociación Es decir Entre mayor Fuerza de asociación Habrá Mayor Probabilidad De que Esa Causa Que estoy buscando Sea Realmente La causa De la enfermedad Esa causa Componente Sea realmente La causa Necesaria Esa es fuerza De asociación Por ejemplo Ustedes han hecho El ejemplo El ejercicio De cólera ¿No es cierto? Eso es la semana pasada Y al final Les pedí Que calculen El riesgo Relativo Entonces ¿Qué quiere decir El riesgo Relativo? Por ejemplo Un riesgo Relativo De 5 ¿Qué significa? Porque Ustedes saben Que el riesgo Relativo No tiene unidades Cuando han calculado Por ejemplo Han encontrado La tasa De incidencia En los que Tomaron agua Que era Por decir 80% Y La tasa De incidencia En los que No tomaron agua 0.8% Digamos Entonces Al dividir La tasa De incidencia En expuestos Y en los no expuestos No Perdón Al revés En la tasa De incidencia Si bien digo En expuestos En los que tomaron A partir De los no expuestos Los que No tomaron agua Me va a salir Me va a salir Un valor Sin unidad Porque Como los dos Eran porcentajes Se eliminan Los porcentajes Y simplemente Me queda un número Entonces Por ejemplo Si el riesgo Relativo Fuera 5 ¿Qué significa Ese 5? O De lo contrario En el ejemplo Creo que era 82 Mucho más ¿Qué significa Ese 82 O ese 5? A ver ¿Qué me dice? Si es que han hecho El ejercicio Bien ¿Cómo interpretan Ese riesgo Relativo? Doctor Significaría Que La probabilidad De sufrir Por ejemplo Una enfermedad En este caso La enfermedad Del cólera Tendría relación A estar expuesto Al factor Considerado Como causal Sí Pero Si tú me dices Probabilidad Ya no es Probabilidad ¿Por qué? Porque la probabilidad Es la incidencia Por decir Si Yo Divido Para los que O mejor dicho En los que tomaron agua ¿Cómo calculo La incidencia En los que tomaron agua? Voy a calcular Al dividir El número De personas Que Enfermaron De todos los que tomaron agua El número de personas Que Enfermaron Que era 80 Entre el total De los que tomaron agua Que era 137 Y me sale 58 Ya está Estoy recordando El número Del ejercicio ¿Qué quiere decir Ese 58? Esa es la probabilidad 58% O 58 Nada más O 0 0 0 58 Sería así Porque es 80 Entre 137 Es 0 58 O 0 58 Si lo expreso en porcentaje 58% Es probabilidad Si ustedes han hecho Probabilidades La probabilidad Se expresa En relación A la unidad ¿No es cierto? Entonces Probabilidad De uno ¿Qué significa? Que tiene Toda la posibilidad De hacer De Tener éxito O en este caso Más bien Tener la enfermedad Eso es Probabilidad Entonces se expresa En relación A la unidad Pero yo también Puedo expresarla En porcentaje No hay problema Entonces Cuando yo digo ¿Cuál es la probabilidad De enfermar Entre los que tomaron agua? Era 58% ¿Y cuál era la probabilidad De enfermar En los que no tomaron agua? 0.71 0.71% Ni siquiera 1% Pero eso es probabilidad Entonces Si tú me dices Probabilidad Estoy hablando De incidencias Pero el riesgo relativo Ya es relación Entre dos incidencias Entre dos probabilidades Entonces Ya no es probabilidad El riesgo relativo No es probabilidad Entonces ¿Cómo ¿Cómo interpretan Ese 5? Por ejemplo Un riesgo relativo De 5 ¿Qué significa? ¿Cómo interpretaría Ya no es probabilidad Porque ya es relación Entre dos probabilidades Entonces Yo diría Que si El riesgo relativo Es de 5 Diría que Bueno Pongamos el ejemplo Correcto En el ejercicio Sale 82 ¿Qué quiere decir O ese 82 De riesgo relativo? Que Los que toman agua Tienen 82 veces Más probabilidad Más De infectarse Que los que no Tomaron agua Es el riesgo relativo ¿Está claro? Entonces Entre mayor sea El riesgo relativo Mayor será La fuerza De asociación Este es un criterio Primero Son varios No solamente Un Entonces Va por ahí Un factor Tengo que Considerar Todos los factores Para decir Que es causa No solamente La fuerza de asociación Es uno de los más Importantes Por supuesto Luego viene Consistencia De la asociación ¿Qué quiere decir Consistencia De la asociación? También Lo llaman Coherencia externa Y aunque esto De coherencia externa Se duplica En otro indicador De que Mejor hablemos Solo De consistencia De la asociación ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Cuando yo Les presenté El curso Y les dije Que En En el estudio De Dolly Hill Sobre El cáncer pulmonar Ese fue El primer estudio Pero después Comenzaron a aparecer Más y más Y más estudios Entonces ¿Qué es lo que voy a Hacer? Que cada vez Entre más estudios Me digan lo mismo Voy a tener Que considerar Como una causa El hábito de fumar Y eso es Consistencia De la asociación Quiere decir Que No es un solo estudio Sino que Hay varios estudios Que dicen lo mismo De diferente manera Pero dicen lo mismo Entonces Entre más estudios Afirmen La posibilidad De que el hábito De fumar Produce cáncer pulmonar El Este factor Del hábito de fumar Tendrá mayor Consistencia De asociación ¿Está claro? Miren Vamos viendo No se confunden Que son varios criterios Entonces primero Fuerza de asociación Que se mide Con el riesgo Relativo Consistencia De asociación Que está En relación A que hay Mayor número De estudios A nivel mundial Porque podríamos Hablar Meta Análisis ¿No? Que afirma Que realmente Existe Una asociación Bien Tercero Especificidad De la asociación Esto es más difícil De encontrar Y esto va A lo que es La causa Simple Efecto simple ¿Qué quiere decir Especificidad De la asociación? Que por ejemplo La tuberculosis El vacilo tuberculoso Produce solamente Tuberculosis No produce Gastritis No produce Que se yo Cáncer pulmonar No produce Hepato Carcinoma No produce Artritis Etcétera Entonces Cuando yo hablo De especificidad Es quiere decir Que solamente Al hecho Que estoy Diciendo Que es causa Solamente Ese es el único Que puede producir La enfermedad Que estoy pensando Eso se llama Especificidad De la asociación No siempre es así Porque hay Algunos agentes Que pueden producir Como hemos visto Varias enfermedades Cuarto criterio Temporalidad Se refiere A que la causa Precede Al efecto La causa Tiene que ser Antes Después de la enfermedad ¿Sí o no? El factor Causal Tiene que estar Presente Antes Que la enfermedad Si no No hay Temporalidad Entonces Ustedes dirán Pero si es Fácil ¿Por qué Se complica La vida? Es que Cuando uno Hace Investigación No todo Está tan Claro Como puede ser Por ejemplo Se hizo Un estudio Hace mucho Tiempo Sobre La utilización De la aspirina Y el infarto De miocardio Y entonces Estudiaron Muchas personas Que Tuvieron Infarto De miocardio Y les preguntaron ¿Qué ha tomado Usted Antes de De tener El infarto? ¿Qué drogas Ha tomado? Todos decían O un buen Porcentaje Decían He tomado Una aspirina Y a poco rato Me ha dado El infarto En este caso ¿Cuál sería La causa? La causa Sería la aspirina Y el efecto Del infarto ¿No es cierto? Sin embargo Aumentaron Los estudios Porque preocupó Eso ¿Y qué había sido? Que En realidad El tomar La aspirina No había sido No había estado Antes del infarto Sino ya después Del infarto O durante el infarto Es decir La persona Sentía dolor Y Decía No voy a tomar Algo que me quite El dolor Me está fastidiendo Pero no pensaba Que era un infarto Apenas una Pequena molestia Algo de dolor Pero no intenso Entonces Se tomaba Una aspirina Y eso Se borra De la cabeza La molestia Que tenía Y después Pasó un rato Y ya se siente mejor Y de repente Le viene ya Todo el infarto Típico Entonces Dice No ha podido Ser la aspirina No Pero la aspirina Ya la tomó Porque ya estaba En inicios Del infarto Se dan cuenta Entonces Siempre hay que Tener cuidado De Definir Si realmente Es causa O Si ya era Parte del efecto ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Bien Si no entienden Algunos de estos criterios Por favor Hable Y pidan otro ejemplo Otra cosa Para entender Porque el examen O todos los exámenes Vienen Con estas cosas Ya no Ya casi no va a haber Conceptos De memoria Como la primera fase Que era mayormente Acá todos ejercicios Ya tienen que Razonar Y entender Entonces Si ustedes Entienden Temporalidad Causa Preceda el efecto Pero no lo han entendido El ejercicio Que viene O en el examen El caso planteado No lo van a entender Y no van a poder contestar Entonces Por favor Si no queda claro Si no me he Hecho a entender Adecuadamente Con todo gusto Para aclarar la cosa Bien Seguimos entonces Gradiente biológico O efecto Dosis Respuesta Eso se llama Coherencia interna ¿Qué quiere decir? Que A mayor Aumento De la Exposición Va a haber Mayor Evidencia Del caso Por ejemplo Miren Se acuerdan Esto A ver Por acá Debe estar Acá está Esto es El típico Ejemplo De Gradiente Biológico A un Dosis O también Se llama Dosis Efecto ¿Qué quiere decir? Que a mayor Dosis Recuerdan ¿No? A mayor Dosis Acá está El número De cigarrillos Y acá está La tasa De incidencia De cáncer Tasa De mortalidad De cáncer Perdón Y entonces A mayor Exposición A mayor Dosis A mayor Número De cigarrillos Mayor Es la tasa Esto es El ejemplo Típico De lo que Estamos viendo Que es Que estoy viendo Gradiente Biológico O efecto Dosis Respuesta Entonces Aumento La exposición Y debe Ser más Evidente La Enfermedad Eso se llama Efecto Dosis Respuesta O coherencia Interna O gradiente Biológico ¿Listo? Otro Criterio Es Reversibilidad La reversibilidad Quiere decir El efecto De cesación De cesación Por ejemplo Cuando hemos visto El ejemplo De El ejercicio De Cólina ¿Cómo comprueba John Snow Que Todo lo que había Pensado O supuesto Mediante Cálculos Matemáticos Incluso Era cierto Cómo comprueba Su hipótesis Que han puesto A ver Quién me contesta ¿Han hecho el ejercicio o no? Creo que no han hecho En mi grupo Algunos no me han contestado Esa pregunta Cómo se En la práctica Cómo se comprueba La hipótesis ¿Qué dicen? Porque bajó El número de casos Al quitar La manilla De agua Muy bien Apenas Se suspende A esta A esta Fuente De agua Se le suspende Ya no hay El suministro Del agua De este tipo De agua Desaparecen los casos Y desaparecen también Las muertes Eso es Efecto De cesación Entonces Si yo suspendo La causa Debe Suspender Desaparecer La enfermedad ¿Ya? Eso se llama Reversibilidad Luego tiene Plausibilidad O también Se llama Verosimilitud Biológica O Coherencia También le llaman Externa Por eso Eso de coherencia Externa Nos crea confusión Porque Tanto en la consistencia De la asociación Como La Plausibilidad O verosimilitud Biológica También le llaman Coherencia Externa Es que tienen razón Ambas son coherencias Externas ¿Por qué? Porque en el primero Quiere decir que hay varios estudios Que se han hecho Que se han hecho Y que demuestran Que existe asociación ¿No es cierto? Pero aquí La plausibilidad O verosimilitud Biológica En parte es igual ¿Por qué? Porque yo encuentro En la ciencia La explicación De que esa causa Es O sea Puede ser La La causa De una enfermedad Un factor Puede ser la causa De una enfermedad O de un De un Defecto Entonces Si yo encuentro Por ejemplo Si Digo que El hábito De fumar Puede ser O es Causa Del cáncer Pulmonar Entonces ¿Qué puedo decir? Para esto De plausibilidad O verosimilitud Biológica Analizo ¿No? Desde el punto de vista Científico ¿Qué componentes Tiene El Tabaco O el humo Del tabaco O lo que ingresa A la vía respiratoria A ver ¿Qué está ingresando? Nicotina Otros gases Otros componentes Y entonces Agarro Comienzo a separar Todos los componentes Y comienzo a utilizar Cada uno de los componentes En ratita Por ejemplo Y se les da En buena cantidad Y hacen también Cáncer pulmonar Ah Entonces Hay un Transfondo Científico Básico Que explica ¿No? La enfermedad Entonces Eso se llama Plausibilidad O verosimilitud Biológica Y finalmente La evidencia Experimental Ya eso es más Efectivo Digamos ¿No? Por ejemplo Como les decía En parte Lo de verosimilitud Yo entonces No le voy a hacer Fumar pues A una persona Eso tengo que hacerlo En animales De experimentación Y entonces A un grupo De ratoncitos Se les hace Inhalar O se les da El tabaco Las sustancias Que produce La combustión Del tabaco Y A otras No Y entonces A un estudio Experimental Una intervención Deliberada Que me permite Establecer Que justamente Los que Estuvieron expuestos A este tabaco Van a ser Cáncer pulmonar Y los que no estuvieron Eso no Eso es Evidencia Experimental ¿Listo? Muy bien Ahí nos vamos A quedar entonces Y Revisen Recuerden Estos criterios Epidemiológicos De causalidad ¿Ya? Entre más criterios Tiene Una Causa Será pues Probablemente La responsable Del evento Entre menos Tiene Voy a dos Dadas ¿Listo? Muy bien Entonces Aquí nos quedamos Muchas gracias Y nos vemos La próxima semana Buenas noches